Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, yo aquí con mis lilas blancas. Este es un esqueje que alguna de vosotras me disteis en su momento y ahora tengo un árbol precioso y huelen que es una gozada. Bueno, ¿qué tal el ejercicio? ¿Ha sentado bien? Se nota que nos estamos un poquito más tonificados y hemos descansado mejor, que es importante. ¿Y la relajación con las imágenes de la playa? ¿Os ha gustado? Bueno, pues espero que sí. Hoy os invito a reflexionar. Además, el día está así un poquito nublado y gris y yo creo que es un buen momento para sentarnos tranquilamente y pensar un poquito en qué nos está cambiando esta situación. ¿Qué es lo que está fortaleciendo o no dentro de nuestro corazón en este confinamiento? Yo creo que sí que vamos a cambiar y para bien. Algunos cambios, a lo mejor no tan perceptibles hacia afuera, pero yo creo que vamos a aprender todos a estar un ratito más con nosotros mismos. Yo creo que hemos aprendido todos a querernos un poquito más. Y yo creo que todos hemos aprendido a disfrutar de la vida de una manera más sencilla. Empezamos a valorar cosas menos importantes, que no valen dinero, como una sonrisa, como una palabra de aliento, como una flor que ha salido. ¿Verdad, Maica? Todo esto es lo que tenemos que empezar a valorar de verdad. No la imagen, ni el estar perfectos, ni cuánto dinero tengo, ni si tengo un mejor coche. Eso al final es una copia burda de alguien que sale en una revista estupenda y maravillosa, que tampoco es su forma de ser. Yo creo que estamos empezando también a valorarnos a nosotros mismos por dentro, con nuestros sentimientos, con nuestros valores. Y yo creo que esto le va a venir muy bien también a la gente joven, porque realmente les estábamos transmitiendo un estilo de vida muy superficial. De ahí la palabra postureo, esas que donde cuelgas todas las fotos, que te arreglas muchísimo y cuelgas una foto, y estoy en París, y estoy aquí, y estoy allí, demostrando el qué. El qué realmente, nada. Nada personal. Todo en plan, pues eso, a ver, aparentar. Y aparentar al final te lleva a un estilo de vida vacío. Y sin ningún sentido. Que yo creo que al final no se va a beneficiar a nadie. Esto yo creo, para mí, es lo más importante de la reflexión de hoy. Pensar qué nos llevamos de positivo de este confinamiento. Pues yo estoy viendo gente estupenda, maravillosa, que siente y que transmite lo que siente. Que es capaz de compartirlo ayudando a todo el mundo. Si hoy estoy mejor, lo comparto. Si hoy estoy un poquito peor, lo comparto. Nos dejamos ayudar los unos a los otros, con palabras. No con fiestones, ni con, venga, que te llevo a esto, a otro, para que no pienses. Pues te das cuenta, antes salíamos, teníamos cines, bares, teatros, comidas. Estábamos siempre ocupados. Para quedar a tomar un café charlar. Bueno, como fuéramos tres, imposible. Misión imposible. Por lo tanto, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. No había manera de concretar un día. Celebrar un cumpleaños en familia. Imposible. Yo tengo esto que hacer, yo tengo lo otro, el otro tiene algo que hacer. Siempre corriendo, deprisa. Y realmente luego, al final, lo importante es lo que no, lo que íbamos dejando hacia atrás. Ahora tenemos tiempo. Y el problema es que tenemos tiempo de estar con nosotros mismos. A lo mejor no nos aguantamos ni nosotros. No. El volver a estar con nosotros mismos, el meternos un poquito hacia adentro, nos va a ayudar también a crecer. A crecer, a estar más seguros, a querernos un poquito más. Y fijaros, yo creo que también vamos a aprender a que las cosas, no hace falta que estemos seguros ni preparados al cien por cien para hacerlas. Que vamos a aprender que las cosas, actuando, es como nos preparamos, es como aprendemos. Yo creo que es una reflexión importante. ¿Qué os parece? Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que meternos para adentro, desdramatizar las cosas. Por favor, vamos a tomarnos las cosas con humor. Y vamos a ver que realmente somos estupendos todos, que somos únicos, que no hay dos como nosotros. Y que al final, esto no es tan malo. Y os voy a decir una cosa, cuando empecemos a salir fuera, es muy probable que empecemos a escuchar conversaciones de que tenemos morriña de cuando estábamos en la cuarentena. Porque al final, no estamos tan mal. Lo único que nos está, que tenemos encima la espada de Damocles, ¿no? El decir, uy, madre de esto, qué malo es, qué me va a pasar, me va a tocar a mí, no me va a tocar. Bueno, pues vamos a desdramatizar y vamos a vivir las cosas según vayan llegando, como decíamos el otro día. Fijaros, una de las cosas que nos han ayudado mucho, o que creo que deberían de ayudarnos mucho, a desdramatizar la situación, es los memes estos de los papel higiénico, al principio, todas estas cosas. Porque realmente, la información que estamos recibiendo diaria, si nos sentamos a verla, es para echarse a llorar y no parar hasta que nos salgan fuera. Es que es muy duro. Hoy mismo estaba escuchando, porque yo normalmente las noticias las escucho por la mañana y ya, porque es que no puedo, es que me agobio al final. Y justo el mismo periodista se ha recriminado a sí mismo, porque él ha dicho algo así como, los jóvenes salen como una bomba de virus, repartiendo el virus. Y decía, bueno, me he pasado. Y digo, claro que te has pasado, chaval. ¿A dónde vas? Una bomba. O sea, es que ya lo llevamos todo a un nivel de exageración tremendo. Hay que cuidarse. Hay que tener cuidado y hay que seguir las reglas. ¿Vale? Y si las seguimos, tenemos cuidado, pues lo más probable es que no nos pase nada de nada. Todos tenemos para nuestra fortuna o nuestra desgracia, todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Entonces, ¿para qué no vamos a empezar a llorar ya y que me voy a morir? Pues desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, chavales y chavalas. No nos vamos a agobiar. ¿Vale? Vamos a estar tranquilos, relajados. Vamos a mirar hacia adentro, disfrutar de esas cosas pequeñas, de ese bizcocho recién horneado. De que por fin ahora tengo de hacer esa receta complicada. De que estando metido en casa no tengo que estar arreglándome ahí de pit y mini todos los días. Que estando metido en casa estoy gastando mucho menos dinerito. Que eso está bien, ¿no? En fin, que todo esto al final nos van a traer algo bueno. Yo quiero que lo reflexionemos. ¿Os parece? Vamos a darle una vuelta. Me gustaría que esta tarde me hicierais dos cositas. ¿Vale? Una, los que queráis, una reflexión en el chat. A eso de las siete nos juntamos, como siempre en el chat de WhatsApp de Talleres Raíces y hacemos una reflexión sobre esto que estoy diciendo. ¿Qué vamos a llevarnos de positivo de este confinamiento? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos recuperado más bien de nosotros mismos? ¿Vale? Y la segunda es un ejercicio ya un poco más dedicado a la memoria. Quiero que con las iniciales de vuestro, con la inicial de vuestro apellido, en mi caso un apellido Dueñas, la D. Quiero que escribáis una, a ver, lo tengo aquí apuntado, una prenda de vestir, una bebida, una ciudad, un animal, un nombre de persona, un trabajo, un rasgo del carácter, de tu carácter y parte del cuerpo. Todas estas cosas os las voy a poner por escrito porque si no, no os vais a acordar de memoria, os las voy a poner por escrito en el chat para que las hagáis, ¿vale? Ropa, bebidas, yo por ejemplo soy Dueñas, pues ropa con la D, un delantal, ¿vale? Y ir haciendo así, todas con la D, a ver, y luego me lo fotografía y lo pintáis y me lo fotografiáis o lo escribís o me lo mandáis en un audio, a mí me da igual, no tengo ningún problema. Y lo compartimos todos y nos echamos unas risas a ver qué se nos ha ocurrido, ¿de acuerdo? Bueno, pues os espero, os espero luego a las 7, nos vemos y que tengáis un muy buen día, de verdad que os lo deseo de corazón y dediquemos unos tiempo a nosotros mismos y recuperemos eso que tenemos aquí dentro, ¿vale? Un besito, hasta mañana. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.